¡Suscríbete al canal! ¿Qué hemos encontrado de Topapa? Caballeros, esta es la misión, esta es la carta que inicia la misión del Caballero Cebolla Creo recordar, creo recordar, porque yo nunca conseguía el Caballero Cebolla de forma legal En la DS, para conseguir el Caballero Cebolla tenías que escribir como 7 cartas a otro jugador o a no sé qué mierdas Entonces en PC, supongo que como no puedes escribir cadas, te las enviaban normal Supongo que, entonces, tanto la misión del Caballero Cebolla como la del Gigante de Hierro Supongo que te las dará directamente Entonces, esto significa que si ahora voy al lugar donde se supone que están los niños, eso, que sé dónde están Que esa misión es famosilla Conseguiré por fin el trabajo del Caballero Cebolla Que es el más útil de todos Y que voy a tener que pegarme con un Goblin, sí Oh, Dios Que no le den de la flecha, por favor No, tío, no quiero gastar una flecha en un Goblin Qué asco Pues me he quedado muy sorprendido O sea, había vuelto a la vía de los antiguos para regenerarme y comprar mierdas y tal y ya lo he hecho ¿Really? Fuera, hombre Ya es más fácil hacer así Ya está, hala Hasta luego Vale, y creo que es que vas a la cueva de arriba Y en la cueva de arriba Espera, a ver si tu papá dice algo Ahí se dice, ahí se dice algo No se va a decir nada al respecto De normal no tendría que decir nada ¿Ves? 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 Los niños han de buscar, están en la cueva del altar Vale, 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 sí, 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 sí Pues esta es la misión del caballero cebolla Sí, 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 sí ¿A quién haremos caballero cebolla, tío? ¡Hala, hala, hala, hala! A todos no, o sea, pues yo quiero tener otros caballero Vale, 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 vale ¡Niños! ¡Niños! No sé dónde están Oh, Dios ¡Napaso, tío! Es que no quiero nacer, no quiero luchar Son mierdi monstruos Fuimos automático y no pierde dinero Ya está, huye y ya está Puttería A la fuera ¡Niños! ¡Niños! Creo que tienes que luchar contra... ¡Oh, es aquí! ¡Ahí están! ¿Contra tres bombs? ¿Solo eso? Esto no me huele bien Tenemos que ayudarlos ¡Eh! ¿Por qué no os metéis con alguien de vuestro tamaño? Son tres putos bombs Ya está, solo son tres bombs Nada, yo voy a acabar rápido, ¿eh? Como luego me regenero ¡Au! Ah, no, no hacen daño O sea, son normales No es que sean más fuertes ni nada Son tres bombs Ya está, normales Ya está, normales Pero mierda, ¿no? Hombre, para cuatro niños Para tres niños hechos mierda, sí Pero bueno Además creo que son los niños que se burlaban de Germán Tendría que pegarle una paliza Gracias Germán Nunca pensé que vosotros seréis nuestros salvadores Esto no debería enseñaros a no alejaros más Esto debería enseñaros a no alejaros de los lugares habitados Y a andar con más cuidado Venga, volvamos a huir ¡Aur! ¡Eh, Germán! Hemos encontrado esto, pero os lo podéis quedar Has obtenido un fragmento del cristal ¡Ahora puedes elegir el trabajo del caballero cebolla! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! Venga, tío Es que, a ver, el caballero cebolla hace magia Y usa armas O sea que debería ser Miguel, que es el mago rojo Lo más parecido a un mago rojo Se puede poner la magia blanca, no es normal ¡Dios, qué fea es! ¡Ja, ja, ja! ¡Es horrible! ¡Ah! Y además puede llevarlo Creo que puede llevarlo todo O sea, puede llevarlo todo ¿No? Puede llevar todas las armas ¡Oh! Puede llevarlo todo O sea, puede llevar de todo Buah, tío Está rotísimo el caballero cebolla O sea, lo por las armas cebolla Que son... Además, recuper... Mantiene la magia, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! 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 ¡La, la, 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 la! ¡Wow! No podemos volver por arriba, ¿no? Sí, sí que podemos ¡Wow! ¡Hecho una misión de los caballeros cebolla! ¡Finalmente! ¡Wow! ¡Wow! Bastante... Hanonadado Los niños están devueltos Os habéis hecho un magnífico trabajo Os habéis hecho un magnífico trabajo Misiones secundarias Eso significa que también podremos hacer La misión del sable artema Y la misión del... Del... Del gigante de hierro ¡Qué guapo! Ambas son misiones de... De enviar cartas ¿Qué es? Enviar cartas Pero... No sé... No sabía enviarlas Y eso que le instalé el juego A mi hermana En su DS y mierdas y tal Pero No sé, tío Mola mucho, hazle un caballo de cebolla Espera, baja Ay, ay, ay Nunca lo había tenido en modo legal O sea, lo tuve en Con trucos, la DS tenía truco La tenía pirateada Lo tuve con trucos Pero, no, nunca había tenido un caballo de cebolla De forma legal, haciendo esta misión Nunca había hecho esta misión Ni la del sable artema, ni la del gigante de hierro Yo me sorprendía, porque Era lo... Para hacer esta misión envía tantas cartas a no sé quién Y tú me dices ¿Qué dices? ¡Cómo mola! De hecho, como son iguales, qué puñeta Voy a tener dos caballos de cebolla A Miguel también lo voy a hacer de caballos de cebolla Luego a Miguel hay que hacerle Otro trabajo Hay que hacerle otra cosa Pero, sí Voy a hacerlo Tener dos Dos es mejor que uno Luego al final Seguramente al final del todo Caballos de cebolla tendré A ella y ya está Pero bueno ¡Oh! ¡Qué feo, tío! ¡Es horrible! ¡Es que es horrible! No, no puedo poner lo mismo Vale Magia Igual Voy a hacerla toda Magia Y creo que el caballero de cebolla También hace invocaciones Creo que también hace invocaciones Por lo que Podemos ponerle al caballero de cebolla blanco Las invocaciones Son más débiles O sea, no hace la fuerza completa Que, por ejemplo Bajamundo hace Es lo que pasaba con el sabio El sabio Hace magia blanca Y magia negra Pero La... ¡Hala! La magia negra Que hace La magia blanca Que hace de invocación No es Eh... Ya me saldrá No es la original O sea, Bajamundo hace Mega fulgor Leviathan hace La ola sísmica Entonces No hace esas Hace otras De su verde boss Y ya está Pero va a ser Tengo caballero de cebolla Tengo caballero de cebolla El de la chica Al menos El de la chica Si que va a ser El final, eh De la chica Si que se va a quedar así Para siempre Si puedo No lo voy a cambiar más A la chica no La chica se queda así Para siempre No, no quita mucho De momento De hecho No han quitado nada Los dos caballeros de cebolla Ves que ahora son Debiluchos Al principio Son debiluchillos, eh Como tienen El nivel de trabajo Muy bajo Al principio Los caballeros de cebolla Son muy debiluchillos Pues nada A ver No subes un nivel de trabajo Son muy debiluchillos, eh Para la mazmorra Bueno Podemos hacerlo Podemos Podemos Ah Otro no No, sorpresa Tres pezones Cero 54 Hay diferencia, eh Hay que ponerle aquí Si, voy a ponerle Piro Y el otro Mira, ya puedo hacer Puedo hacer LOL Puedo hacer hasta más Que a nivel 8 Este no puede Que roto, ¿no? Tengo que cambiarles magias Tengo que ponerles magias ofensivas Al menos a Al mago rojo Al que antes era mago rojo A Miguel Leche Sale tan raro Ahora Se cae como caballeros de cebolla ¡Marín! Que chungo, tío Caballeros de cebolla Me he sorprendido, tío Al fin Iba a grabar Y me he sorprendido Ojo Que no he guardado la partida Vale Ahora tiene nivel de trabajo 1 Uh, pues necesitan un montón De experiencia Para subirlo, eh Pero un montón Caballeros de cebolla Tela 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 para llevarlo Es que en principio No sé Esta misión estaría hecha Para hacerla más tarde Porque ahora Me acabábamos de cruzarnos Con los bombs O sea que Ah, sí Este nivel Mola un huevo Prácticamente En este nivel Eh Oh, mira Una geotortuga Cambia de color Esto ni Ni adamantamai Ni mierda Esto es una geotortuga Cambia de color Adamantamai Si que es un monstruo famoso De Final Fantasy Como los huramis Y los Los bomb Y las cosas Y los Molboles Molboles A ver si su magia Es efectiva O inefectiva Puede ser inefectiva Dios Es muy inefectiva Son inútiles De momento Es que si las armas Tebolla Los caballeros de cebolla Son muy inútiles Eh Muy inútiles Nivel de trabajo 1 Y no sube A ir a antártico No sube El nivel de trabajo Caballeros de cebolla Son muy inútiles Al principio Muy inútiles Si no lo subes Al máximo Es muy inútil Pero bueno Es un reto Es dificilillo Y es un reto A ver A ver que pasa Si conseguimos Manejar Los caballeros de cebolla Y sobre Y Aún así Pasar en lo que sería La poca fuerza Que les falta Les falta Mucha fuerza Algo me dice Que en esta mazmorra Usar piro Va a ser mala idea Yo que tu usaría hielo Me contentaría Ya está Mola Caballeros de cebolla Ala Ya lo han dormido Ala Si Había que usar Hielo Es que es magia Muy inefectiva Mira eso 18 7 Están una maga blanca Al nivel de trabajo 17 Pues vaya Bueno 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 Bien Bien Ha subido El nivel de trabajo De De Noelia Bien Espera No De ella De hecho Es que puede hacer Magia muy poderosa Au 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 Como lo acabáis de ver Acabo de Meterme en la lava Y salir de ella Tan pancho O sea No ha pasado nada Me he metido en la lava Y he salido de ella O sea Si Te metes en la lava Y pierdes un poquito de vida Nada Un poquito Y ya está Alá Y ese golpe Gua tío Que miedo Que miedo Contra los bosses Contra los bosses Va a ser muerte Contra el boss De esta Contra el boss De esta Va a ser muerte Ay dios Será una buena idea Ponerme caballeros Cebolla O no Yo voy a intentarlo ¿Eh? Voy a intentarlo Pero Tela Tela, ¿eh? Porque reciben Mucho daño Y Hacen poco Muy poco, ¿eh? Me asusta eso Que es que no son nada letales 54 Eso no es nada, tío Son muy poco letales, ¿eh? 122 Cuando el otro ha hecho 500 El mismo hechizo Lo que hace el nivel de trabajo O sea, hay que subirlo Hay que subirlo Hay que subirlo Hay que subir el nivel de trabajo Ahora habría que empezar a farmear un poquito Un poquito nada más Pero Habría que haberse puesto a farmear ahora Es que no lo sabía Que iba a conseguir esto ¡Hala! Claro que sí Métete debajo de una maldita Maldita cascada de lava Vale Ay, Dios Ay, Dios Que lo hago a uno A uno A uno Tal cual Muy bien Dale fuerte Venga, ahí Practica, practica Dale fuerte Vale 90 solo Pégale a él Ya está ¡Ay! ¡Ah! ¡Sacaron mil flechas! ¡Qué mierda! Pues esas eran las férreas, ¿eh? He perdido las de madera también ¡Ay! Que estamos en la mierda Buah, tío No sé si nos vamos a pasar al boss, ¿eh? Estoy dudando ¡No! La verdad es que no sé dónde está Podríamos perder mucho tiempo buscándolo solo Voy a huir, ¿eh? Voy a huir Es que no me va a dejar huir ¿Verdad? Me va a retener Fracasarán todas las subidas seguro, ¿eh? Fracasa Vale, he tenido éxito Es que cuanto más fuerte es el monstruo Más Mayor es la probabilidad de que no Huyas Por eso teóricamente De los bosses no se huye No puede Es imposible siempre ¡Ay, Dios! Me va a reventar la boca ¡Gara, letal! Esto es para... Vale, a él le sube bastante Y a ella el Tirfing este también le subirá Vale, muy bien Ah, por cierto Vamos a ponerle a este La flecha sagrada Y ya está Es curioso que pueden usar todas las armas Aún así el ninja no me lo voy a quitar Ninja Yo un ninja necesito Atacad, atacad, atacad Tú, el mago negro aún se permite usar magia Pero los caballos de cebolla que ataquen Son muy débiles ¡Hala, hala, 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 hala! Lo mata, lo mata Lo mata con piro más No me esperaba algo así No estaba preparado para eso Vale, trabajo Bien, trabajo Tiene que subir el trabajo Tiene que subir el trabajo Tiene que subir el trabajo Eh, con la de fénix Y vas a usar Ya, tío, pociones Pociones Que no he usado ni una Ya está, tío Nunca las uso Siempre las tengo ahí de... Nunca las uso, tío Vale, creo que estamos llegando Estamos llegando, estamos llegando Estamos llegando Con la de fénix Y una roca Que curiosamente abre esto No entiendo por qué lo de la roca, tío ¿Dónde está la gracia? Vale, sabía que esa roca iba a abrirse Iba a abrir algo O sea, eso lo sabía Vale, es aquí Es aquí el boss, ¿verdad? Es que no quiero entrar directamente Vale, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí Vale Vale Ultra poción Y... ultra poción Vale Pues va, vamos allá Vamos contra... El hombre este Que consigue el cristal de fuego Tengo el poder del fuego Puedo sentirlo correr por mis venas Pero no es suficiente Debo acabar con vosotros para conseguir el verdadero poder del cristal del fuego Preparaos para sufrir ¡Hala! Gordo, que eres un gordo Mira los altos milares como le bailan Ese último paso ha sobrado Cusco te ataca Me va a reventar la boca ¡Ah! ¡Qué feo! Me va a reventar la boca Vale A ver No, defender no Vale 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 A ver Tú dedícate a usar... No Usar aires antárticos Que no dependen del nivel Para hacer mucho daño Y tú Hielo más más todo el rato Hielo más Muy bien Dale fuerte Ahí ¡Oh! ¡Qué buena esa! ¡Nyaka! Otro bocado ¡Nyaka! ¡Hala! Ha estado fuerte el bocado 200 Bueno Air Antártico Tenemos 4 Podemos gastarlo los 4 ¡190! ¡Hala! Vale Eso mete prisa Prisa es que ataca el primero siempre No, el primero Sí Puede ser el primero Es que piro más no voy a hacer Omnicura Omnicura Y ella también omnicura Cuando pueda De aumento Usa otro Mierda de estas Y tú Mientras puedas Hielo más ¡Ay Dios! Que la mata A ella A ella se la carga El caballero cebolla Se la carga Es que las armas cebolla Se las da Un boss Un boss No, un enemigo Al final del juego O sea Al final O sea Eso Las armas cebolla Se cogen al final Eso sí que me acuerdo Vale Omnicura Vale No va mal No va mal No va tan mal Como podría Pir Tú no puedes hacer Piro más Tío Nada pasa Echa electro Tu cura A todos Y tú lo mismo ¡Ay Dios! Otro no Otro no A él no A él no A él no No, no sabemos Que ese no morirá Ya ves Qué mierda De cura La mierda ¿Qué? ¿Cero? Tal cual Lol Ha hecho No No, no, no Teleportar No Solo faltaba eso Espera, no Ella va a hacer Omnicura Pero a sí misma Y ya está Y tú te queda Un último hielo más Que no ataque el primero Que no ataque el primero Hay que curarla Antes de que ataque él Vale, vale No, hay que curarla Antes de que ataque él Vamos Cura, 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 cura ¡No! Eso es a todos ¡No! Ella muere ¡No! 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 Los ha matado Buah, es que no me va a beneficiar Curarlos Al mago, al mago, al mago No puedo hacer omnicura A ver, voy a usar una ultra poción en él Y si no, se la dará otro Con la de fénix Ultra poción Ultra poción, ultra poción, ultra poción No, 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 no A él no, a él no, a él no 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 Oh, tío Vamos a ver si podemos No, tío No, 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 no No, 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 no Son muy débiles los caballos cebolla Oh, son muy débiles Son muy débiluchos, tío Son muy debiluchillos Son muy debiluchillos ¿Qué hacemos? Voy a intentarlo otra vez Pero no, no, les voy a poner Mago blanco y mago rojo, ¿eh? Para luchar, sí Contra el boss, luego seguirán normal Vale, ahora grabaré otra vez Hasta luego He vuelto a... he guardado y he hecho todas las mierdas Ay, Dios No le he cambiado el trabajo a... Ah, sí, sí que se lo cambió Así que le he puesto un mago rojo, vale, vale A ella no le puedo cambiar el trabajo Porque la he dejado hecha mierda En cuanto a defensa, o sea Le he quitado todos los... he vendido todos los trastos De su defensa, entonces ahora no tiene defensa alguna Si le cambio el trabajo Muerta Así que vamos a intentarlo con... Con esto Bueno, yo creo que podemos hacerlo, ¿eh? Y eso es que ahora hace menos hielos Puedo hacer menos hielos, vaya Venga, va Primer bocado ¡Dios! ¡300 de un bocado! Tío, ¿qué hay? ¡Qué falso! ¿Qué quieres que te diga? Un poco falso, sí que es Es muy fuerte este tío Este siempre me reventaba, ¿eh? Siempre... Yo sí... Yo era muy consciente que este tío era muy tocho Y que hay que subir de nivel un montón Que hay que irse a subir de nivel como loco en la mazmorra Bueno No, espera Tú haz Cúrate aunque sea, hija Que no sé qué decirte Tómate un... No Tómate una ultra poción Que cura más que tú Maldita No le ataques No le ataques a ella Maldita Ia Que sabe a quién tiene que atacar para fastidiarme lo máximo posible O sea, se tiene... ¿Sabe a quién tiene que matar? Lo sabe, lo sabe Por cierto Esta vez en la mazmorra he conseguido un sable de hielo Que hace daño de hielo Que no lo había visto antes Estaba en un cofre abajo En un punto de la mazmorra Y no lo había visto hasta ahora Así que muy bien Perfecto Cusa Una cola de fénix Cusa Otra ultra poción Y tú haz tu hielo Que bonito No tío, otra vez No, el aliento de fuego Qué asco, de verdad Quita un montonazo Lo mata No, no lo mata El problema es que empieza atacando él Pues yo tiene que empezar él Eso no es justo Porque tiene más nivel, eh Eso te quiere hacer creer Ay, Dios Tú Ultra poción No, mejor Mejor, mejor Tú Ultra poción Ay, Dios Quiero matarlo Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor, eh Por favorcito Tendría que haber hecho mi cura, ¿verdad? Por favorcito Mátalo Por favorcito Por favor, por favor, eh Por favor, te lo pido Por favor Eh, por favor Venga, hombre Es un hielo más Por favor Ay, Dios De un bocado, tío Qué falso, tío De un mordisco Qué falso, tío En serio Es muy falso Espera ¿Dónde? ¿A ti aún te queda mi cura? ¿A ti aún te queda mi cura? No Es que paso de curarla, eh No Jope Buah O sea, paso de curarla, eh No sé yo Air Antártico Ay, Dios No Va a matar a Va a matar a Ángel Lo mata Lo mata Sí, con eso lo mata Ay, Dios Ahora mata a él ¿No? Ay, Dios Ha dejado mierda Tienen que ganar ya O ganan ya O se acabó O lo mata Ese Air Antártico O se acabó Voy a morir otra vez ¿Verdad? No lo va a matar 698 Buah, tío No, trozo de bomb no Solo nos faltaba eso Buah, buah, buah Buah O sea Ya, o sea Quien empiece Primero gana Si empieza Va a empezar él ¿Verdad? Tiene que empezar él Más fuerte Un aire Antártico Un aire Antártico, tío Vamos Por favor 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 Si ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué triste! ¡Ja, ja, ja! ¡Muere, maldito! ¡Ay, Dios! Has derrotado a Uth cuando has recuperado los cuernos de hielo. Ahora me darán nuevos trabajos. Ese debe ser el cristal de fuego. Pues sí, hijo, sí. Debe de serlo. Al matar un boss te revive toda la vida. Es todo el maná, todo. ¡Guerreros de la luz! ¡Ay, qué justo! ¡Qué asco, tío! Os bendeciré con la luz de mis llamas eternas. ¡Guardianes del equilibrio! ¡Debeis devolver la luz de la esperanza a este mundo! ¿Verdad no le veo ventaja a quitarme al mago rojo y ponerme el otro, eh? ¡Has sido bendecido con el poder del fuego! Creo que me voy a quedar con el mago rojo. Porque... De todas formas va a ser un ninja al final. ¡Oh! Lo habré desbloqueado con llamas y a lo loco. Por matar al... Al dragón ese asqueroso. Al falso Wuzko. Solo me dieron logro cuando maté al Jhin. Pero no se vio porque lo maté en la otra partida. Bueno... Pues lo vamos a dejar por aquí. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!